Agroven de Venezuela pone a su disposición la biotecnología del Bacillus turiensis en la agricultura a través del ampliamente conocido Larva Killer BT, producto biológico usado para controlar diferentes tipos de insectos plagas en sus cultivos. Larva Killer BT no tiene restricciones de uso y se puede aplicar durante cualquier momento del ciclo del cultivo, no afecta la fauna benéfica y mantiene el equilibrio ecológico ahorrando costos en posibles aplicaciones contra otros insectos plagas. Amigo agricultor usa Larva Killer BT siempre confiable. Amigo ganadero si tienes problemas de fertilidad en tu ganado y tus pastos son pobres en minerales Vita Sal te ofrece un producto de sales mineralizadas rico en micro y macroelementos que cubren los requerimientos nutricionales de tu ganado, lo que se traduce en la salud, producción de leche, ganancia de peso y mejora los índices reproductivos de sus animales. En Vita Sal también ofrecemos sal común para la industria en general. Muy buenos días amigos televidentes. Nuevamente seguimos con Embryoven y desde Maracaibo donde se está realizando, donde se realizó un curso de mejoramiento genético de la raza Gir y del Brahma. Fue un evento extraordinario que Embryoven viene haciendo un gran esfuerzo y no es que nos han convertido en Girista en este momento porque estamos apoyando toda la raza, pero ahora sí estoy convencido de que si queremos promover la producción de leche vamos a hacer cruces y a establecer el ganado Gir en Venezuela. Quédense con nosotros para que vean un programa más sobre el Gir lechero. Bien, vamos a conversar con el doctor Iván Luz Ledit de Brasil porque también se habló del Girolando como una buena alternativa. ¿Cuáles son las bondades del Girolando como raza productiva de leche en el trópico? El Girolando que tenemos en Brasil se conjugó las cualidades desde holandés, que es la raza mayor productora de leche en el mundo, con la justicidad de un zebu lechero. Lo importante es hablar de esto, no se adentro solamente con la justicidad, porque siempre que se habla en cruces de animales europeos con zebu se habla que el europeo entra con la leche y el zebu adentro solamente con la justicidad. En Brasil para formación del Girolando se utilizó el gir lechero probado y con vacas con valor genético estimado y con control lechero. Por eso el Girolando de Brasil tiene un diferencial en relación a las otras razas formadas en el mundo. El Girolando acepta diferentes grados de sangre. ¿Cuáles son los diferentes grados de sangre del Girolando? Infelizmente en Brasil solamente la asociación de Girolando hace control de tres cuartos y cinco oitavos de sangre. O sea, la primera parte de la fracción es de la raza holandesa. Cuando se habla de tres cuartos, son tres partes de holandeses y una parte de Girolando. Es cinco oitavos son cinco partes de holandeses y tres partes de Girolando. En Centroamérica, las personas se gustan más de animales un cuarto, o sea, una parte de Holandeses y tres de Girolando, y animales tres oitavos, o sea, animales con tres de Girolando, o sea, animales con tres de Girolando, con cinco de Girolando y tres de Holandeses. Son animales más rústicos, más adecuados para producción a bajo costo. En Brasil la asociación solamente contempla los tres cuartos y cinco oitavos, que son animales más refinados y con más necesidades de alimentación para que expresen su potencial de leche. Bien, nosotros en Venezuela siempre hemos explotado el F1. Ese F1 de Holandes con Gir, con Gir lechero, ¿cuáles ventajas tendría en este momento? Y háblenos de qué manera funciona mejor el F1, de Padre Gir y Madre Holandes o de Madre Gir y Padre Holandes? El mejor ganado que existe para los productores de la leche trópica es el animal medio sangre. Es la máxima expresión de heterose, no habría necesidad de formación de una raza, porque el ideal es el medio sangre. Tenemos un problema porque, ¿qué hacer un ganadero que tiene vacas medio sangre? Él tiene que mantener el medio sangre, no puede utilizar un toro medio sangre en las vacas porque va a tener segregación de los genes. Entonces, teníamos que tener un sistema como de pollos y cerdos, que son ganaderos que serían llamados de matriceros. No serían productores de la leche, sino productores de animales F1 para abastecer el mercado de los productores de la leche. Y los productores que sacaran leche de medio sangre no tenían que hacer la reposición del rebanho con sus hembras. Poderían utilizar esas hembras, sacar la leche y cruzar con un animal de carne y usar los machos para matadero, o hacer un cruzar con roste o con gira, haciendo un tres cuartos o un cuarto, para los ganaderos que quieran sacar la leche de animales de este grado de sangre. Pero irían adquirir animales siempre de lo matricero, o sea, un F1 de calidad. Y cuanto a otra pregunta, ¿qué es mejor un toro roste en una vaca gir o un toro gir en una vaca holandesa? La investigación aún no tiene esta respuesta. Lo que hablo es que en cualquier un de este cruz, reverso o no de roste con gira, los dos tienen que ser los mejores, tanto el padre como la madre. Entonces, si usamos un toro provado gir en una hembra roste de no buena calidad, el producto no va a ser bueno. Si for un toro provado gir en una vaca holandesa de buena calidad, va a ser un F1 de muy buena calidad. O contrario, lo mismo. Si usamos un toro holandés en una vaca zebu no leche, el producto no va a ser bueno. Si usamos un toro roste de buena calidad en una vaca gir, lechera muy buena, el producto medio sangre va a ser bueno. En Brasil tenemos dos vacas, una vaca medio sangre hija de un toro roste y una vaca medio sangre de un toro gir. Es decir, las dos produjeron 80 kilos de leche, porque los padres y las madres son las mejores de cada raza. Agritex ofrece a los ganaderos productores de leche las más modernas y eficientes salas de ordeño mecánico con tecnología de punta. Para la ganadería bovina, así como también para la ganadería caprina. Además, somos fabricantes de todas las maquinarias para la industria láctea. Es una empresa distribuidora exclusiva de tanques de enfriamiento y de equipos de ordeño de la marca Westphalia Surge. Con más de 30 años de experiencia, número uno en repuestos y servicio. Distribuidora exclusiva de Westphalia Surge en Venezuela. Obtener el máximo rendimiento de sus animales a través de un proceso de beneficio de óptima calidad es lo que ofrece Frigorífico Industrial el Roble a los productores de todo el país. Equipados con tecnología de punta, prevención del estrés animal y altos estándares de calidad en nuestra cadena de frío para garantizar la excelencia de nuestros procesos. Con recepción y despacho las 24 horas para mayor productividad. Frigorífico Industrial el Roble, calidad y tecnología a su servicio. Amigo agricultor, ¿quieres mejorar el riego en tu cultivo? Te presentamos la mejor opción, cintas de riego por goteo, riego Max y Benedrit de fabricación nacional. Contáctenos a través de nuestra página web y número telefónico o por toda nuestra red de distribuidores nacionales. Gota a gota, llevamos vida al campo. Vamos a conversar con la doctora Lilian Borges Jacinto de Brasil, quien vino al curso de mejoramiento genético que se hizo acá en Maracaibo. Doctora, ¿cuál es la importancia del sistema mamario de la vaca lechera? La importancia es que es un representante de la producción del animal. Entonces, cuando el sistema mamario es desenvolvido, quiere decir que el animal es productor de leche. Y la importancia también para la longevidad del animal en la finca es la calidad del leite producido. Cuanto más adecuado sea el sistema mamario, mejora la calidad de la leche. Ahora, sobre los cambios en la morfología de la ubre del gir lechero. La ubre de... Porque usted sabe que una de las cosas que se critica al gir es por el sistema mamario. Sí, sí. Y es, pareciera que hay la contra en ese sentido. Sí, en Brasil tenemos el sistema mamario de pésima calidad en el gado gir, porque en Brasil antes el gado gir no era productor de leche y sin productor de carne. Y entonces el sistema mamario fue dejado un poco de lado en la hora de la selección. Pero algunos ganaderos de Brasil comenzaron a hacer la selección del sistema mamario y comenzaron a hacer la selección para la calidad del sistema mamario. Sustentación, tecido secretor, profundidad, posicionamiento de los pésima, todo eso fue hecho con la selección de varios criadores. Es un trabajo muy especial para tirar esta fama de que el gir no tiene un sistema mamario de calidad. Una de las cosas que vimos en su charla, que me pareció muy interesante, doctora, es cómo describir una buena ubre. ¿Nos las podría decir? O sea, la distancia entre los pezones, el sistema mamario, la vena mamaria, la sustentación. Sí, el ubre ideal sería un ubre con una vena mamaria larga, suntuosa, sinuosa, con un gran flujo de sangre, porque para la producción de un litro de leche, para la secreción de un litro de leche, es necesario de 450 a 500 litros de sangre percorriendo por dentro del ubre. El ubre ideal sería una sustentación, una gran sustentación de anterior, porque 60% de la sustentación del ubre es destinada para el anterior. Y debido a la sustentación de posterior, también fuerte, porque el 60% de la producción de la leche es efectuada en los cuartos posteriores del ubre. Entonces, la sustentación es de gran importancia, la profundidad, porque cuanto más profundo, mayor será la cantidad de tejido con secretor. Y el posicionamiento de los pezones, cuanto más al centro de los cuartos, mejor evita la cantidad de células somáticas y evita la mastitis, porque un posicionamiento correcto tiene mejor ejeción de la leche. La ubre ideal no debe bajar de los corvejones y también la distancia de la inserción de la ubre, de la parte de la sustentación cerca del perineco. La sustentación, el ubre no debe ultrapasar los corvejones, porque cuando ultrapasa, el pezones torna así más próximo al solo, más fácil de ter mastitis. Y la sustentación, la perine debe tener cuatro dedos abajo de la vulva, para que tenga una sustentación del ligamento central posterior adecuada, porque yo tengo un gran volumen de leche no posterior de la ubre. Entonces, yo tengo que tener un perine corto. ¿Cómo debe ser la relación de los cuartos delanteros y traseros de la ubre? El cuarto delantero es responsable por 60% de la sustentación, el ligamento anterior, que está ligado al cuarto anterior, y 40% de la producción de leche es efectuada en el ubre anterior, y 60% en la ubre posterior. La sustentación, 60% en la ubre anterior, y 40% en la ubre posterior, el ligamento medial central. Cuando hablamos de nutrición y alimentación de vacas lecheras, estamos en un tema muy importante, porque la nutrición, primero, es el mayor costo en la finca lechera, y segundo, la salud de la vaca y la reproducción y producción de las vacas depende exclusivamente de la nutrición o la alimentación de las mismas. Cuando hablamos de sistemas de alimentación, tenemos muchas variantes, sobre todo en Venezuela. Dentro de ellos tenemos sistemas de pastoreo, que pueden ser extensivos, donde tenemos pocas vacas en muchas áreas de terreno, pastoreo intensivo, donde utilizamos prácticamente poca área, con una gran cantidad de animales. Tenemos pastoreo con suplementación, donde, por supuesto, la vaca lechera, teniendo unos requerimientos nutricionales tan altos, necesitamos llegarle a esos requerimientos, tanto de proteína, energía, minerales y vitaminas, y por lo tanto se le da suplementación. Dentro de esa suplementación, podemos suministrarla en el ordeño o fuera del ordeño. También tenemos sistemas de ración total mezclada, que se usan vagones, mezcladores, repartidores, con sistemas de pesaje electrónico, donde puede darse la ración total mezclada en vacas totalmente estabuladas o ración parcialmente mezclada, donde no se utilizan mezcladores, repartidores, pero se le da una alimentación a nivel de comederos en corrales. También tenemos combinación de los sistemas, sobre todo en sistemas de semiestabulación, donde la vaca va a pastoreo y luego es suplementada o en corrales o en el ordeño también. Siempre cuando hablamos de la nutrición de la vaca lechera, lo más importante es la dieta base. La dieta base es el forraje. Cuando hablamos de forraje, estamos hablando de los pastos y dentro de los pastos tenemos pastos utilizados en pastoreo, pero también hay pastos de corte. También tenemos otros cultivos que se utilizan como forrajes conservados, por ejemplo, el maíz, el sorgo, las ollas y grasero 6, que se utilizan en mezclas muchas veces para hacer encilajes o silajes. También tenemos algunos forrajes conservados dentro de la técnica para lograr lo que se llama enolaje, que tiene un 50% de materia seca aproximadamente. Y el heno, que prácticamente casi no tiene humedad, estamos dentro de un 8 o 10% de humedad y un 90% de materia seca. El Centro Agroindustrial de las Américas, pensando en la independencia de nuestros productores agropecuarios, ofrece las plantas de producción de alimento animal. Diseñamos junto a usted el proyecto integral de planta, sea pequeña, mediana o de escala industrial, manuales o automatizadas, con el respaldo y servicio post-ventas de nuestro equipo técnico. Incremente la rentabilidad de su unidad de producción, elaborando su propio alimento. Centro Agroindustrial de las Américas, generando soluciones de la mano con los productores. En Nutrición Rico y Asesores, aplicamos soluciones adaptadas a sus necesidades en diversas empresas en el ámbito de la producción animal. Acompañamos y orientamos en las decisiones gerenciales, realizando proyectos técnicos financieros rentables. Diseñamos fórmulas nutricionales adaptadas al potencial genético y condición de su unidad de producción. Contáctenos y descubra con nosotros el potencial de su empresa. En Nutrición Rico y Asesores, su éxito es nuestro desafío. Ecto Plus, baño garrapaticida, es una excelente alternativa para el control de ectoparásitos en ganado vacuno. Eficiente, sostenible y amigable con el medio ambiente. Una alternativa a los problemas de resistencia causados por el uso irracional de productos químicos con alta persistencia, que contaminan el ambiente y enferman su rebaño. Ecto Plus es de Agroven, siempre confiable. Contáctanos por el teléfono 0251-454-1825. Bien, al igual que la semana pasada que vimos parte del curso de Enviroven, vamos también en el programa de hoy a seguir conversando en esta materia y con el amigo Fernando Durán para que después de esa vasta experiencia que ha tenido, no solamente como profesional de la ciencia veterinaria, que un saludo en los 350 años de la ciencia veterinaria, de los 250 años de la ciencia veterinaria, usted también es productor. Díganos, y como productor, es bueno saber esa experiencia del empedrado, que es la finca de ustedes allá en Colombia, para que nuestros productores se enteren. Bueno, la hacienda del empedrado tiene una historia desde, y se remonta a más de 50 años. Mi padre fue criador de ganado cebu, y desde el año 90 incursionamos con la importación de Brasil de 23 vientres guirlechero, que provenían de las mejores haciendas brasileras, Hacienda Calciolandia, Hacienda Brasilia y Hacienda Dos Pozoes. Estos vientres llegaron a Colombia y han sido multiplicados gracias a la inseminación artificial, la utilización de semen de toros probados brasileros, también a través de la transferencia de embriones, nos ha permitido crecer, y hoy convertirnos en uno de los centros de recría más importantes de Colombia, de la raza guirlechero. Hemos venido participando desde el 2003, que comenzó el juzgamiento de la raza guirlechero en las pistas, y además participando en todas las exposiciones donde hay concurso lechero para demostrar el potencial grande que tiene el guirlechero moderno, una raza, una opción, una alternativa para producir leche en el trópico, y convertirse así, y posicionarse así, en una raza cebuina, con pruebas, una raza cebuina lechera, una raza con opciones para cruzamiento con otras razas europeas y formar mestizos para la producción de leche. Estos mestizos, como diríamos aquí en Venezuela, es la elaboración del F1, y es el dolor de cabeza de nuestros productores. ¿Qué hacer con el F1? Antes de cualquier cruzamiento, nosotros debemos preguntarnos en nuestra explotación, ¿qué queremos? Si queremos leche, si queremos carne. Nosotros en nuestra explotación, queremos leche, nosotros tenemos un buen precio en el eje cafetero, y donde está situada la finca, estamos a mil metros sobre el nivel del mar, y hemos optado por una raza, que es el cruzamiento, o el producto del guir con el holstein. Esa raza es conocida como guirolando, nosotros tenemos cerca de 150 vientres F1 guirolandos, con un promedio en sala de ordeño mecánico, mañana y tarde, dos ordeñas, con producción de 14.5 litros por día, por vaca a día, lo que hoy nos convierte en una alternativa con lactancias de cerca de los 4.500 litros de leche en 300 días. Esta leche es de una leche de buena calidad, porque el guir le aporta sólidos, proteína, y esto está hoy siendo reconocido por las pasteurizadoras en Colombia. Tenemos un precio diferencial, además de tener tanques de enfriamiento, para ofrecer un producto de muy buena calidad al mercado. Y ese cruce del guir con el jersey, ¿qué tal sería? Algunas explotaciones en Colombia han intentado hacer algunos cruzamientos con la raza guir. El jersey es una de ellas, se llama giri, algunos criadores han hecho este tipo de cruzamiento, sale un animal de talla mediana, pero con muy buena producción de leche, sistema mamario del jersey es excelente, entonces son animales que tienen potencial de 12, 13 litros de promedio, los sólidos totales, la proteína es una leche muy apetecida hoy por las pasteurizadoras en Colombia, el cruzamiento de jersey con el guir lechero. Doctor, hay una de las experiencias aquí en Venezuela, y es parte de que nuestro promedio de producción de leche, lo seguimos considerando de que es bajo, uno dice 4 o 5 litros, pero es porque aquí ha habido un abuso del cruce con el brama, creyendo que el brama es lechero. Yo quisiera que usted nos dijera la diferencia del brama y el giri, para qué usamos uno y para qué usamos el otro, o qué es lo que queremos. La raza brahman es una gran alternativa para la producción de carne, más el brama no tiene el potencial de producción de leche que tiene la raza guir. La raza guir es una raza especializada, con toros probados, con pruebas de progenie, donde sus vacas todas son ordeñadas, entonces la opción para cuando nosotros en los cruzamientos estamos buscando animales mestizos para la producción de leche debemos optar por el guir lechero. Ahora, la raza brahman es una gran raza, un trabajo genético enorme, se ha venido haciendo en esta raza en Colombia, inclusive de aquí en Venezuela, pero es una raza que está destinada para los cruzamientos con razas europeas, como el cimental, para formar el cimbra, con el brambi, que es el pardociso de carne, con el angus, para formar el brangus, y esta raza realmente es potencializada para cruzamientos de carne, más no de leche. Y así pasa con el guir, el guir es un cebuino, y como un cebu no es para carne, es para leche, la gente cree que el guir puede servir para carne, y creo que no. El guir es una raza que, a su vez, como es especializada para carne, en los cruzamientos, nos está aportando genes lecheros, sin embargo, tenemos la opción de que sus crías, en ese mestizaje, como es un cebuino, también puedan hacer aprovechadas para programas de levante y cebar, no es el producto mestizo del guir lechero, no es el macho, no es el mayor producto, cuando comparado con el macho de cruzamiento con Brahman, no tiene las mismas ganancias, pero es una opción para levantar y cebar, y este macho puede ir a matadero con buenos pesos, nunca competiría con el Brahman, pero es una opción en los cruzamientos, este macho puede ir para levante y cebar. Doctor, ¿qué me podría decir usted sobre la diferencia del guir colombiano y el guir lechero, el guir brasilero? Lógico que quienes han hecho un gran trabajo en la selección de la raza para leche son los brasileros, ellos tienen su test de progenie, sus pruebas de progenie, tienen una inversión, se gastan cerca de 450 mil dólares por año para probar 30 toros, es indiscutible el trabajo de morjamiento que ellos vienen haciendo, pero nosotros en Colombia hemos apostado también a ese mismo trabajo, hemos importado hembras de altísima calidad, hijas de las grandes campeonas en producción de leche, hijas de las grandes hembras, matrices, donadoras de estos rebaños brasileros, y seguimos trabajando a la par con el semen de los toros probados en Brasil, con semen sexado inclusive de esos toros, a través de nuestro laboratorio de in vitro que existen en Colombia, hay un laboratorio que se llama Embriones del Sinú, que produce cerca de 5 mil preñeces por año, del cual el empedrado es copropietario, y nosotros con ese laboratorio y el semen sexado, hemos crecido y multiplicado rápidamente los animales de altísima calidad, los jueces brasileros que han ido a juzgar en Colombia, dicen que el rebaño de nosotros, Guir Lechero, está casi a la par en la producción, y en la calidad genética, y en los valores genéticos que tienen ellos mismos en Brasil, o sea que no ha sido en vano este trabajo de 20 años de selección de la raza Guir en Colombia, y tenemos ese material genético aquí a un ladito de Venezuela, para ofrecer a ustedes criadores venezolanos una opción y una alternativa de la raza cebuina lechera por excelencia para cruzamiento en el trópico cálido. Agritex ofrece a los ganaderos productores de leche las más modernas y eficientes salas de ordeño mecánico con tecnología de punta para la ganadería bovina, así como también para la ganadería caprina. Además, somos fabricantes de todas las maquinarias para la industria láctea. Es una empresa distribuidora exclusiva de tanques de enfriamiento y de equipos de ordeño de la marca Westphalia Surge, con más de 30 años de experiencia, número uno en repuestos y servicio. Distribuidor exclusivo de Westphalia Surge en Venezuela. Amigo ganadero, si tienes problemas de fertilidad en tu ganado y tus pastos son pobres en minerales, VitaSal te ofrece un producto de sales mineralizadas rico en micro y macro elementos que cubren los requerimientos nutricionales de tu ganado. Lo que se traduce en la salud, producción de leche, ganancia de peso y mejora los índices reproductivos de sus animales. En VitaSal también ofrecemos sal común para la industria en general. Embrioven, con más de 7 años en Venezuela, es pionero en biotecnología reproductiva con sus dos sedes en Oriente y Occidente. Atiende a todo el territorio nacional con la técnica de fecundación in vitro, congelación de embriones y utilización de semen sexado, apoya a los ganaderos en el mejoramiento genético de sus rebaños en tiempo reducido y en la producción de más leche y más carne. Embrioven, la mejor forma de crecer. Doctor, usted tiene un amigo en Venezuela extraordinario que es el señor Carlos Rumbo que viene haciendo un trabajo interesante de biotecnología pero también dentro de esa biotecnología está desarrollando una tipología como es el cruce del gir con el ganado carora que algunos lo han llamado gicar. ¿Sabe usted de esta experiencia? Yo tuve la oportunidad de conocer en la hacienda Miraflores del señor Carlos Rumbos hembras producto de semen de los toros carora con las vacas guir y pienso que es una opción muy válida ya que carora es una raza formada por ustedes en una cuenca lechera es una raza con genes de la raza paro suizo con el criol limonero y es una raza que tiene mucho potencial lechero pero pesan todos sus genes como ganado europeo al cruzar con el ganado guir lechero que es una raza cebuina tenemos una heterosis altísima de la raza cebu con la raza taurina y vi hembras con producciones por encima de 16, 18 litros y es una opción muy válida seguir con carora para el trópico venezolano. Bueno, eso es alguno que no nos cree en lo que ha venido diciendo el doctor Ocanto pero lo dice un experto y con muchos años de trabajo como es el doctor Fernando Durán interesante sobre esta materia yo quisiera doctor que también me dijera de la importancia de la biotecnología porque muchos de nuestros productores se niegan todavía están metidos en la época de las cavernas que no han entendido que el tiempo cambia y todo pasa pues entonces precisamente hay que incorporarse al mundo de la tecnología y el mundo de la biotecnología es una buena alternativa. Hoy pienso que la mayor arma que tenemos genética para la multiplicación de nuestros mejores animales en el ato lo que llamamos las matrices o las vacas élites en nuestros rebaños que no podemos seguir esperando que una vaca valiosa de estas de una cría por año y a veces sea un macho que no tiene mucho valor nosotros necesitamos multiplicar genéticamente esos animales y la fertilización in vitro a través de la aspiración de los ovarios y obtención de óvulos inmaduros que se llevan al laboratorio de fertilización in vitro y pueden ser trabajados con semen convencional o semen sexado obtener de una sola vaca en un solo trabajo seis o ocho preñeces y esto puede ser hecho durante ocho o diez veces al año lo que necesitamos si es receptoras de muy buena calidad receptoras que nos alojen esos embriones nos lleven la preñez a término vacunadas y revacunadas con todas estas enfermedades reproductivas y podamos obtener de una sola vaca veinticinco treinta como en Colombia hemos logrado de una sola vaca cincuenta preñeces en un año de una vaca extraordinaria con semen probado semen con pruebas de progenia que sus hijas de esos toros producen son positivos a leche con todas estas cualidades y además semen sexado hembras 90% de los nacimientos de semen sexado son hembras entonces es el arma genética y lo tienen aquí en Venezuela ya en el laboratorio de Embryoven que está situado en la ciudad de Valera rápidamente doctor que usted le puede recomendar a los venezolanos para un buen plan lechero acá en Venezuela todas las fincas son un mundo diferente no existe una recomendación única para cada criador cada criador debe ponerse en el plano y en las condiciones climáticas a qué altitud qué pluriosidad tiene en su finca qué tipo de forrajes tiene en su finca qué tipo de alimentación tiene y en base a ese patamar o ese promedio que tiene de ubicación asesorarse de un médico veterinario o un zootecnista y ver qué tipo de ganado qué quiere leche o carne y si quiere leche él tiene que obtener un tipo de cruzamiento que se adapte a esas condiciones que su ganado tenga armonía con el medio ambiente qué es esa armonía confort el ganado tiene que estar de acuerdo el grado de sangre si es media sangre que sería el ideal para producir por debajo de 600 metros de altitud o si él tiene condiciones más frías llevarse un tres cuartos de europeo o viceversa si tiene condiciones muy adversas de medio tropical usar animales más cebuinos la raza guir es una opción de cruzamiento con sus F1 y poder tener unos animales tres cuartos cebu que van a producir leche y estarían adaptados a ese medio ambiente bien vamos a conversar con una de las participantes en este curso de mejoramiento genético una linda joven que viene del chat del táchira que parece que vio el programa perfil agropecuario por allá y se entusiasmó Angelini Zambrano quien es docente y está especialista en la parte agropecuaria buenos días buenas tardes muchas gracias gracias por la invitación y gracias a este curso lo estoy realizando para crecimiento personal y sobre todo para mejoramiento y para impartirle a los estudiantes sobre lo de las razas de gir las cebovinas y más que todo esto es para para impartirles más a los estudiantes sobre toda esta rama que están impartiendo aquí los colegas ganaderos y bueno Angelina y como llegó usted a este curso como se enteró por medio del programa perfil agropecuario que nos llamó la atención a varios colegas míos docentes y que nos dio iban a venir pero no tuvieron la oportunidad entonces me enviaron a mí por ellos entonces les voy a llevar ese conocimiento a ellos también ¿Ha servido perfil agropecuario de vía para el productor a actualizarse en sus conceptos? Muchísimo allá en el Táchira lo ven la mayoría compañeros míos amigos ganaderos también los ven y dicen que es un programa total o completamente completo que es de toda la rama agrícola y dicen que o sea que se sienten orgullosos de tener un programa así y que les enseñen a las demás personas ¿Y para ti especialmente que es perfil agropecuario? Perfil agropecuario bueno pienso yo que es un medio para impartirle a las personas más conocimientos y que ayuda en altecer toda esa rama para qué sé yo para que aprendan y tengan más conocimientos sobre esta sobre este perfil ganadero vamos a conversar con el amigo Larry Fernández de la costa oriental del lago otro gran televidente ha sido televidente de perfil agropecuario que quiere dar su opinión de este evento que se hizo en el día de hoy y su opinión sobre perfil agropecuario bueno David muchas gracias a ti a tu audiencia de perfil agropecuario todos los domingos lo veo te agradezco a ti pues la difusión de lo que nosotros hacemos esta ardua tarea que hacemos los productores de campo que somos los venezolanos que primero nos levantamos junto a nuestros trabajadores para hacer posible que todos tengan en su casa la arepita con mantequilla los huevos la leche la carne y todos los derivados que con amor nosotros producimos para la gente también felicito a la gente de Embriobén por este esfuerzo que están haciendo de traer expositores que nos vengan a dar charlas de otros países para ver otras visiones de lo que nosotros hacemos y de alguna manera mejorar tecnificarnos que es lo que debemos de buscar pues aprovechar toda la tecnología que aunado al esfuerzo que nosotros tenemos y al pie de cría venezolano podamos hacer cada vez mejor nuestro trabajo lastimosamente la actividad del campo en este momento no es rentable pero los productores estamos haciendo grandes esfuerzos con las uñas de tratar de mejorar para estar a la par de los avances tecnológicos y que usted no sabe otra cosa que hacer que trabajar la tierra no nada más o sea nosotros nos hemos dedicado a eso a pesar de tanta vicisitud de tantos problemas del bajo costo de la leche que es lamentable el costo de la leche o sea creo que es un paso todo David hacemos algo que es muy importante y que el gobierno no nos ha tomado en cuenta que nosotros estamos haciendo al hombre del campo porque casi todos los productores vivimos en nuestra finca con nuestros hijos y estamos trasladando esas habilidades esas estresas que nosotros adquirimos de nuestros abuelos las estamos pasando para que el negocio del campo siga en manos de hombres y mujeres que verdaderamente quieran esta labor y la sigan emprendiendo pero perfil agropecuario si lo toma en cuenta que es lo importante claro, claro tú eres un baluarte de los programas y pioneros de difundir lo que nosotros hacemos y gracias a ventanas como la tuya la gente se puede dar cuenta de que nosotros hacemos una noble labor y que es un aporte al país y que lo hacemos día a día de sol a sol con el agua hasta el cuello con todas las vicisitudes mira cómo fue cómo ha sido la experiencia tuya con la ganadería allí bueno mira nosotros obviamente empezamos con así como empezamos con el Brahman este a través de la biotecnología eh eh consiguiendo genética de las mejores ganaderías por ejemplo de Brasil y de Colombia en el mundo este nosotros actualmente que hay que por las por las experiencias de otros países avanzados eh en la producción de leche aquí en el trópico la raza Yir es una de las que están en el tope eh nosotros tenemos embriones hechos de de Yir de vacas de 31 litros de producción ¿verdad? potrero este en toro de la punta que son de las de las listas de 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 la asociación de 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 Brasil para eh producir tanto seguir difundiendo la raza pura de Yir como la utilización con los cruces de Holten utilizando Holten de que sean de mil de mil quinientas libras de leche hoy en su y en su producción pues de la descendencia ¿resultados? para sacar y las Yir holandos plus los resultados que he visto yo he visto a potrero las he visto a potrero este eh en en vaqueras que son por ejemplo algo artesanales también con poco manejo de tecnología la he visto entre veinte veinticinco treinta litros de promedio que que hasta en ordeño más especializado pues la de este año la Yir Orlando Plus que es la F1 de este año este fue de ochenta y cuatro litros en Brasil en la última Feria de la Megaleche este de eso estamos metidos también con con otra raza cebuina de producción de leche también Agroven de Venezuela pone a su disposición la biotecnología del Bacillus Turigensis en la agricultura a través del ampliamente conocido Larva Killer BT producto biológico usado para controlar diferentes tipos de insectos plagas en sus cultivos Larva Killer BT no tiene restricciones de uso y se puede aplicar durante cualquier momento del ciclo del cultivo no afecta la fauna benéfica y mantiene el equilibrio ecológico ahorrando costos en posibles aplicaciones contra otros insectos plagas Amigo agricultor usa Larva Killer BT siempre confiable Ecto Plus baño garrapaticida es una excelente alternativa para el control de ectoparásitos en ganado vacuno eficiente sostenible y amigable con el medio ambiente una alternativa a los problemas de resistencia causados por el uso irracional de productos químicos con alta persistencia que contaminan el ambiente y enferman su rebaño Ecto Plus es de Agroven siempre confiable contáctanos por el teléfono 0251 454 1825 Balanzas América con más de 25 años de experiencia en el mercado agroindustrial ofrece balanzas ganaderas y porcinas para uno o más ejemplares bretes tradicionales pesadores y para atención especializada de los animales jaulas ganaderas y mucho más con traslado e instalación de nuestros equipos a todo el país y garantía de partes electrónicas y estructurales Balanzas América tecnología quibureña al servicio de la agroindustria Bien, vamos a conversar con el señor Jesús Guedes de Varina un productor que ha obtenido una F1 y por ahí me está amenazando a Gardo Rico de que vamos a ir para allá para ver esa experiencia buenos días Ah, buenos días amigos bueno, totalmente invitado le doy las gracias al doctor Rico por las recomendaciones si, tenemos en Varina un sistema de ordeño donde producimos leche con animales F1 y también con vacas mestizas más o menos 5 octavos Holti y el resto en Brama tenemos tenemos 155 vacas en ordeño con una producción de 3.000 2.900 3.000 litros diarios y nos dan promedio que va entre los 17.5 y 19.5 eso es variable de acuerdo al tiempo ¿y qué le llevó a usted con esta experiencia iniciarse ahora con el GIR también? Bueno, sí oyendo la charla que están presentando tenemos la opción también de usar el GIR y el Girolando para ir mejorando nuestro rebaño ¿y usted no ha experimentado cruces de GIR con Carora? Exacto, sí ese no lo hemos usado pero es interesante en el rebaño nuestro a las F1 la estamos inseminando con semen Carora semen Carora de toros probados y preferiblemente que sean homocigotos para pelo corto de manera de lograr un animal con pelo corto en los llanos de Varinas que son llanos que presentan alta humedad alta humedad relativa y unas temperaturas altas Señor Gred la relación de costos beneficios porque usted está haciendo un esfuerzo grande en esos cruzamientos pero no se le ve en el beneficio que usted obtiene ¿es usted esperanzador de que podamos tener un buen precio de la leche en Venezuela? Exacto, sí se aprovechan estos medios de comunicación para hacer un llamado a los organismos que les corresponde la fijación de precios en Venezuela de lograr mejorar el precio al productor actualmente los costos de producción son altos tanto para la persona que utiliza básicamente el sistema de pastoreo y para la persona que suplementa costos de medicina y esto nos lleva a aumentar el precio a pedir a pedir a los organismos encargados de esto la consideración del precio para que los productores de leche podamos seguir avanzando en todos estos proyectos donde lo que se quiere es producir leche leche de buena calidad leche para los venezolanos y ese es el objetivo pues principal Yo no sé si usted comparte conmigo porque hemos venido manejando ese criterio de que se le dé un precio justo al productor pero que el Estado subsidie al consumidor de manera que no ataque el costo de vida porque eso se puede hacer si subsidiamos a otros países ¿por qué no subsidiar a los venezolanos? o sea darle el precio justo a ustedes que son los que lo están produciendo y así evitamos tanta importación de leche pero le damos un subsidio al consumidor salir a la defensa del consumidor por parte del productor Sí es la idea esa es la idea una idea bastante razonable muy interesante lograr pues que esos subsidios más bien lleguen a la producción nacional porque ese subsidio no solo va a llegar al productor sino que va a llegar al mejoramiento genético de nuestros animales la mejora en la alimentación mejora en el sistema de vida de nuestros trabajadores porque al haber el ingreso se mejora la condición las condiciones sociales de las personas que laboran allí y se logra pues un avance en el campo en ese sentido sí señor pero cuando no tenemos cuando nuestra rentabilidad es tan baja no podemos hacer ningún avance social ni ningún avance productivo ni ningún avance en alimentación ni en genética porque se nos van cerrando pues un poco los caminos para poder mantener el sistema bien vamos a conversar con el señor Rigoberto Gómez quien es presidente de Asoyir para el auge que podemos empezar en Venezuela y que a través del perfil agropecuario le hemos dado mucha fuerza al YIR y que ya existe una asociación ¿cómo ve usted eso? bueno Asoyir se inició este año debido a la importación de YIR que vino del Brasil pues varios criadores hemos adquirido esta genética brasileña esta asociación se forma con el fin de darle un apoyo técnico a la raza y darle un seguimiento bueno ya que tenemos esa semilla aquí en el país pues este queremos aprovecharla máximo y seguir evolucionando en esta raza ya que es una alternativa para la producción de leche en el trópico es una alternativa más no una solución no claro o sea alternativa y solución vamos a decirlo así nosotros por lo menos aquí en la zona sur del lago de Maracaibo yo soy productor de la zona sur del lago de Maracaibo y tanto los llanos se puede decir que esta es la raza que nos viene a suplir muchas necesidades porque es la raza que nos va a producir más leche con más resistencia pues tanto a los climas del verano como a los climas del invierno y ya menos costo de producción de leche ¿no? no, lógicamente menos costo de producción de leche ¿cuánto está el promedio de producción día de la YIR a pastoreo? mira una YIR ahorita está por el orden de los 10 y 12 litros de leche muy bueno sí, no, excepcional este los ganados de nosotros pues son ganados que llegaban a 5 litros de leche escasamente no es que yo esté en contra del ganado de brama vamos a estar claros pero es que el venezolano lo que ha hecho es cruce con el brama y el brama es para para producir carne lógicamente el brama es la opción para producción de carne el brama no produce leche el brama solamente produce leche para sus crías ya gracias a Dios que tenemos aquí de vecinos nuestros amigos los brasileros ellos pues se encargaron de mejorar esta raza que vino de la India y bueno y ahora tenemos esa alternativa allí pues y esa solución ¿qué perspectiva ve usted de la ganadería YIR en Venezuela? mira yo creo que eso es algo que llegó aquí al país y que tenemos que aprovecharlo tenemos que aprovecharlo y yo creo que va a ser la solución y la nueva alternativa para poder bueno aumentar nuestro promedio nacional de leche este esfuerzo que hacen ustedes los productores por mejoramiento genética por participar en este tipo de eventos no se ve entorpecido por el costo del precio de la leche bueno deberíamos tener un costo un costo real justo un costo justo porque ahorita pues la verdad que estamos bastante golpeados con el precio que tenemos pero bueno nosotros lo que hacemos es producir y bueno esperamos y aspiramos que esto mejore con estos costos que hay de producción ustedes pueden salir adelante bueno ahorita no mira ¿cómo están sobreviviendo? bueno estamos sobreviviendo como se dice el dicho bajando lo más que se pueda en nuestros costos de producción al igual que en algunas zonas en Maracaibo también está vendiendo animales para poder cumplir con los gastos operacionales en la finca lógicamente que es una tristeza dependemos de eso porque usted ha hecho un esfuerzo un mejoramiento hay que ver el mejoramiento que hay que hacer pero tiene que vender animales sin lograr ver ustedes resultados tenemos que vender animales para poder cumplir con los compromisos que tenemos y poder mantener la finca ojalá llegara alguien que oyera al productor ojalá que tuviéramos representantes productores del campo donde se toman decisiones que no tenemos dolientes en ese sector así es bueno esperamos que esta situación mejore y que podamos seguir invirtiendo en genética y que podamos contribuir con la producción del país vamos a conversar con el asistente de producción del programa perfil agropecuario y asesor de perfil agropecuario en materia pecuaria para que nos dé su impresión sobre lo que fue este curso extraordinario que se hizo en maracaibo en maracaibo caudal de conocimiento de esos que siempre hemos estado hablando de producir leche en el trópico con animales mestizos donde queremos cambiar la matriz de opinión del yir lechero y utilizar más el yir y utilizar menos el brahman para el cruce del doble propósito lechero eso es que queda bien entendido debemos utilizar el yir no es que estamos contra el brahman el brahman es para carne como dijo el doctor Fernando correcto inclusive para carne ya pudiéramos utilizar esos rebaños muy cargados de brahman pudiéramos utilizar ya un cimental o un normando que pudieran tener la bergamblú que pudieran tener la heterosis y ser productores de leche porque las tres razas son buenas productoras de leche a pesar de que son animales o de doble propósito o de carne pero bueno volvamos al tema de embrio B del curso caudal de conocimiento extraordinario desarrollo del yir en Colombia extraordinario desarrollo del girolando de Brasil en realidad nosotros hemos estado favoreciendo la matriz de opinión de que deberíamos sembrar en Venezuela de que deberíamos tener un programa de desarrollo lechero macro y donde donde la herramienta principal tiene que ser la tecnología y que deberíamos sembrar ese SF1 de gir lechero con carora élite o con carora normal ¿por qué? porque va a ser un animal con mucha rusticidad y un animal que va a tener muy buena producción de leche en climas en el 80% de donde están las ganaderías nuestras son climas difíciles de alta humedad alta temperatura ahí es donde ese animal va a hacer un excelente trabajo en producción de leche aprovechando los forrajes que se dan en cada una de las fincas si todo esto fuera acompañado de políticas para el sector agropecuario políticas verdaderas si fuese hubiese tan siquiera un aumento considerable y justo del precio de la leche para que nuestros productores sigan invirtiendo más en Venezuela pues tendríamos una potencialidad igual que Brasil y que Colombia porque si se puede hacer ya lo decía el doctor Durán es cuestión de que nuestros productores nuestros ganaderos se incorporen a la biotecnología pero también con reglas claras que el Estado le debe de brindar seguimos insistiendo una verdadera ley de desarrollo agropecuario podría resolver este problema que están viviendo hoy en día nuestros productores mi estimados amigos muchísimas gracias gracias a este hotel en Maracaibo extraordinario el Cristof gracias a la gente de Embrobén gracias a nuestros productores que día tras día pues asisten y vienen a través de Perfil Agropecuario a este tipo de eventos lo esperamos a una nueva edición de su programa Perfil Agropecuario el único y auténtico programa de opinión agropecuaria muy buenos días y hasta la próxima semana por ver el video CC por Antarctica Films Argentina